Alejandro Gaviria cuestionó al gobierno Petro por hacer teatro y advirtió dos crisis, un apagón eléctrico y otra de salud. El ex ministro de Salud y Educación, Alejandro Gaviria, afirmó que se avecinan dos crisis fuertes en Colombia, una relacionada con la posibilidad de un apagón eléctrico y otra con el desfinanciamiento del sector salud. La Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica, ACOLGEN, y la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, Andesco, advirtieron que a medida que pasa el tiempo se está poniendo en riesgo la seguridad energética del país, por cuenta, entre otras, de la disminución de energía útil en los embalses. Por otra parte, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, ACHC, enviaron una carta al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aludiendo a una crisis financiera en este sector, como ya lo habían hecho tres EPS, Compensar, Sura y Sanitas. En ese contexto, Alejandro Gaviria expresó su preocupación este 9 de octubre. Vienen dos crisis fuertes, un apagón eléctrico y otro es salud. El gobierno, en lugar de administrar estos problemas, que son difíciles, requieren diálogo permanente y adaptación a desafíos cambiantes, recurre a una narrativa conocida, al espejo retrovisor, a la denuncia del modelo neoliberal. No existe ni siquiera un borrador de la transición que quieren llevar a cabo, solo la reiteración de un discurso y la manifestación de una voluntad de cambio. Voluntad y teatro como sustituto de la tarea de gobernar. ¡Gracias!